¿Qué es la Universidad de Alcalá de Henares? ¿Qué es la Universidad de Alcalá de Henares? Sin embargo, los hitos más mediáticos de su carrera son dos. Formar parte del equipo de Atapuerca, premiado en 1997 con el príncipe de Asturias, y aunque suene a broma, ser fotografiado durante la extracción del cráneo más completo y más antiguo del Homo sapien, apodado Miguelón, y con una edad estimada de 430.000 años. Nacho es además un magnífico mentor científico, algo que en mi humilde opinión solo se consigue cuando se tiene claro que el mejor rastro que el ser humano puede dejar durante su vida, sin imponerlo, es su legado intelectual anudado a sus valores humanos. Este es el podcast de Inteligencia Artificial Más Humana. Este es un proyecto de Clubes de Ciencia España con la colaboración de varias entidades a las que agradecemos profundamente su colaboración. Si te gusta el contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, iTunes, Spotify o iVoox, o simplemente contacta con nosotros a través de redes sociales en Facebook, Twitter o LinkedIn en arroba clubescienciaes. Y ahora aquí comienza mi diálogo con Nacho. Lo primero, Nacho, te puedo llamar Nacho, ¿no? Sí, claro. Pues agradecerte porque me hace muchísima ilusión poder hablar contigo. A mí también estar contigo hablando estas cosas. Pues pienso que eres una persona con mucha capacidad de reflexión y creo que eres perfecto para poder... Bueno, soy bajito. Quería empezar preguntándote, por lo que casi con todo el mundo empiezo, y es ¿cuándo fue el primer momento, si lo recuerdas, que escuchaste la palabra, o las dos palabras, Inteligencia Artificial, y que te inspiró? Pues yo creo que fue una peli, ¿no? Hay una peli que se titula así. Sí, sí, sí. Ahí, ¿no? Que es así como de dibujos animados. Creo que no es de dibujos animados. O de un niño. Sí, es un niño robot que la abandonan. Sí, es una historia muy triste. Sí, sí. No me acuerdo cómo acaba, pero sé que es muy triste. Sí, sí. Y se pillaba tan lejos, ¿no? Que era como cuando ves Star Trek, que dices, bueno, sí, viajes intergalácticos, ¿vale? ¿No? Y mira tú por dónde nos ha llegado, ¿no? Nos ha llegado la Inteligencia Artificial. Pues ese es mi primer contacto, que como ves es absolutamente superficial y… Bueno, pues fíjate que mucha gente me lo dice que a través de la ciencia ficción. Claro, claro. Y bueno, esto no existe… Bueno, y si me apuras no llevaba ese nombre, pero HAL en 2001 es Inteligencia Artificial. Correcto. Es donde se empieza a plantear problemas auténticos de Inteligencia Artificial. A mí lo que me resulta… Hay dos aspectos, ¿no? Uno si quieres ser más profesional o cosas de esas, que luego lo podemos comentar. Y lo otro es por jugar, ¿no? Por, bueno, por jugar intelectualmente. Claro, esto es un brindis al sol, lo que voy a proponer, porque nadie lo sabe, lo que se sabrá o no dentro de unos años, ¿no? Es decir, la Inteligencia Artificial vamos a ser capaces de copiar exactamente lo de siempre, ¿no? El comportamiento de los seres humanos. Que hasta ahora, pues eso yo lo que puedo opinar, pues insisto, es un brindis al sol, porque yo opino que no. O sea, que hay una serie de cosas que no va a ser capaz de copiar. Lo cual yo lo pienso y en el fondo es una estupidez, ¿no? Tener esa opinión. Claro, me explico porque yo soy biólogo. Entonces, como biólogo opino que la mente es el producto de la fisiología del cerebro. Correcto. Bueno, por lo menos tengo la postura materialista que así lo piensa, ¿no? Claro, si yo parto de ese principio, inexorablemente, todo lo que tiene la mente humana tiene una base fisiológica y se puede conocer y, por lo tanto, teóricamente se puede reproducir. Porque la única manera, lo único por lo que no podríamos reproducirlas, porque no es de este mundo, la mente humana. O sea, que fíjate, yo digo, desde el punto de vista materialista, pero yo creo, claro, en teoría todo sería reproducible, todo lo podríamos hacer. Pero yo creo que hay cosas que son tan complejas. Yo no tengo ni idea de neurociencia, ni de nada. O sea, que estás hablando con una persona que... Yo tampoco, ¿eh? Muy intuitiva. Por eso quiero decir que es todo de intuición o como un cuñado, como si fuera más cuñado el día de Nochebuena hablando de estas cosas. Bueno, no usa la palabra cuñado, usa la versión inglesa amateur. Amateur, vale, bien. Sí, amateur. Yo creo que en los seres humanos hay una mezcla entre la parte irracional y la parte racional que creo que va a ser muy difícil de describir con algoritmos, porque al final si queremos la inteligencia artificial, pues tienes que describirlo con algoritmos, ¿no? Que es una palabra muy misteriosa cuando dicen el algoritmo, el algoritmo, el algoritmo, no son fórmulas matemáticas, tampoco nos vamos a morir, ¿no? Y que yo creo que va a ser tan difícil de... porque los algoritmos, yo sé muy pocas matemáticas y nada de inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, en el fondo simplifican la realidad. Tú cuando haces un modelo matemático, tú lo sabes tan bien como yo, simplificas la realidad. Sí. Todos los modelos matemáticos. Basado en la lógica, simplificas la realidad, la intentas describir. Sí, pero cogemos el 95% de la campana de Gabo, vamos a decirlo así. Siempre las cosas más difíciles, pues, porque necesitaríamos unos algoritmos tan complejos y tan largos que... Y entonces yo creo que es en esa parte tan difícil de convertir en ecuaciones donde está lo fundamental, a mi juicio, de nuestro comportamiento. Por ejemplo, la imaginación. Claro, la imaginación sí es... Yo a veces lo cuento, que tener una idea a mí me parece que es una cosa como de Harry Potter. Porque una idea es que ves dentro de tu cabeza, te imaginas algo que no has visto nunca. La idea auténtica, ¿no? Porque luego hay ideas que son... que es así, me imagino que es fácil que lo puedas reproducir en una máquina, ¿no? Que es que tú combinas en una manera diferente cosas que ya conoces. Pero yo creo que los seres humanos tenemos en la cabeza cosas que no es la combinación de cosas que ya hemos visto. Sino que de repente se te ocurre una cosa que realmente nadie ha visto, que tú no has visto... Sí, o al menos objetivamente no somos capaces de apreciarlo. No somos capaces de apreciar si estamos llegando a ser tan originales como para... Bueno, yo tengo un ejemplo, arco las flechas. Muy de casa. Claro, claro, muy de casa, ¿no? Porque claro, yo pienso en la mente de los humanos. Ya la talla de la piedra es una cosa que es muy original porque no hay ningún otro animal que la talle, ¿eh? Que la talle buscando una cosa concreta, las aprovechan, las usan. ¿No hay ningún animal? Hasta donde yo sé, no. Es decir, las usan. Los primates pues cogen piedras para machacar y cosas de esas. Pero que tú cojas una piedra redonda y te imaginas que después sacan un filo... Es decir, que no la vas a usar como lo que es lógico porque tiene masa, ¿no? Sino que la vas a utilizar para otra cosa diferente. Para dar utilidad en otro contexto. Pero bueno, pues decir, bueno, pero a lo mejor un día accidentalmente cascas una piedra, en fin, ¿no? Pero tú piensas en el arco y las flechas. No hay nada en la naturaleza que se parezca a un arco y una flecha. Nada. No hay nada en la experiencia cotidiana porque podías tirar lanzas, todo lo que tú quieras. Ningún animal tiene nada parecido. Entonces, a mí parece que como ejemplo, ¿no? De mi idea. Igual estoy equivocado y alguien me dice, no, porque el arco y las flechas. Pero como ejemplo de lo que quiero expresar, ¿no? Y eso de que la invención, en el sentido puro de la palabra, me parece que eso, no sé cómo se podrá copiar. Pero tengo ese conflicto porque a la vez digo, bueno, pues eso es producto de la fisiología. Pues ya que la conocemos completamente, claro, también pensamos que vamos a ser capaces de crear vida. Algún día. Porque claro, la vida es el resultado de los procesos físicos y químicos de la naturaleza, pero todavía no lo hemos conseguido. Sí, sí. Porque a lo mejor hay cosas que dependen mucho de las conexiones al azar, no lo sé. Lo que sí sabemos es que tanto la vida como la inteligencia es una propiedad que emerge en determinados materiales. En el caso de la inteligencia humana, en un material... Sí, es un proceso evolutivo, o sea, que tiene una base evolutiva y fisiológica, ¿no? Y ahí yo creo que también se nos pierde un poco y seguro que ahí puede aportar más. Es que la evolución está en una escala de tiempo, ocurre en una escala de tiempo tan grande. ¿Cuántas cosas han podido ocurrir que hayan desembocado en el arco y la flecha? Que nosotros no tenemos símbolos a los que agarrarnos. Sin embargo, hoy en día cuando se habla de la inteligencia artificial y se habla en escalas de tiempo muy cortas. De que con datos y con algoritmos, yo qué sé, en media hora te entre en un algoritmo que es capaz de hacer algo, ¿no? Y que la progresión en unos años es que vamos a conseguir algo mucho más general, con ciertas capacidades. Sí, pero hasta ahora la inteligencia artificial es artificial, como se dice, el algoritmo lo construye alguien, ¿no? Y aunque se dice, no, pero la máquina luego empieza a jugar, ¿no? Y crea jugadas, también lo he leído, ¿no? Nuevas y tal. Y no estaba previsto en el algoritmo original, ¿no? Esa frontera... Hacer cosas, ¿no? Claro, claro, que es esa frontera que te hace dudar a uno mismo. Yo tengo una idea que digo que creo que jamás, pero claro, no soy imbécil. Y cuando me oyes esas cosas, dices, ostras, ostras, ¿no? Pero bueno, o a lo mejor soy romántico y quiero pensar que tenemos algo los seres humanos, sin que sea necesariamente no de este mundo, vamos a decirlo así, soy a cada cual que piense lo que le dé la gana, que es incopiable. Por ejemplo, también yo pienso que es difícil de... Los seres humanos, los animales en general, tenemos... Nos levantamos por las mañanas y tenemos un propósito, que es interno. Claro, eso es emocional, eso es puramente emocional. Las máquinas tienen el propósito que le pongamos, ¿no? A su programación. No tienen impulsos emocionales. Esa parte emocional yo creo que es muy difícil de copiar. Y sobre todo lo que he dicho antes, el interfaz que hace el cerebro emocional con el cerebro racional y que impulsa eso la rebeldía, la curiosidad, la creatividad... Yo no sé, yo creo que no lo vamos a conseguir nunca. Y si lo conseguimos será de lo último, creo, de lo más difícil, por lo menos en la parte más difícil. Vamos a dejarlo ahí. Sí, yo por cerrar un poco eso y añadir un comentario, hay una cosa que a mí siempre en este contexto, en este contexto de discusión, me surge a pensar, ¿no? Y es que nosotros, a nivel algorítmico, intentamos reproducir el comportamiento del ser humano y reproducir cosas muy generales y cosas muy específicas, ¿no? Sin embargo, estamos obviando el problema que, por otra parte, los neurocientíficos sí que abordan, que es el de entender cómo funciona el cerebro y cómo se manifiesta macroscóplicamente. Sí, hasta ahora es una caja negra para nosotros. Exactamente. Pero ahí también estamos muy lejos. Yo, hasta donde sé de neurociencia, pues tenemos muchas cuestiones básicas, fundamentales, que no somos capaces de responder. Y que todo es muy casuístico, bueno, casuístico, sí, que no estamos en una posición de... Entonces, sí es verdad que de todo eso macroscópico que vemos, todo ese comportamiento, sí que somos capaces de reproducir ciertas cosas, otras son más complejas, pero la aproximación es diferente. Hace unos años se han puesto de moda, aunque ya lleva mucho tiempo en funcionamiento, lo que se llaman redes neuronales, que están inspiradas en el cerebro, aunque funciona de una manera a nivel básico, que también entendemos a nivel básico cómo funciona una neurona, cómo dispara, son diferentes y aprenden de manera diferente. Pero bueno, por ahí me queda una esperanza, no sé si positiva o negativa, de que pueda ocurrir algo, pero realmente... Sí, pero yo creo que lo he dado en el clavo. Es decir, mientras no sepamos cómo funciona la máquina, lo que haremos es imitarla. Imitarla. O sea, para que de verdad podamos construir una máquina que sea como nosotros, tenemos que saber perfectamente cómo funciona nuestro cerebro. Yo no tengo miedo, sabemos que lo se expresa muy bien. Hasta entonces lo que haremos son imitaciones muy buenas. Muy, muy buenas. Incluso que nos superen, a veces. Sí, pero nos superan en cosas... Porque definimos la actividad que hacemos y en cómo nos comportamos, la podemos definir matemáticamente. Y entonces, matemáticamente, podemos resolverla de manera más eficiente. Nos superan en cosas de las que podemos hacer algoritmos matemáticos, pero en cuestiones emocionales, que yo creo que es muy difícil eso. Eso es muy curioso, como fíjate, se ven las novelas de ciencia ficción. Los que escriben ciencia ficción es lo que no han leído nada de evolución. Y además lo transmite, todos lo tenemos claro. Y piensan al revés de cómo son las cosas. O sea, cuando quieren ponerte eso, lo de siempre. Cuando la máquina se hace realmente humana. Es cuando adquieres sentimientos. Eso es muy curioso, porque la evolución, los sentimientos, anteceden a la inteligencia. De hecho, no habrían sido necesarios. Es un sistema operativo emocional. Es muy útil, pero es previo al sistema operativo racional de las personas. Si nosotros lo diseñáramos, no tendríamos por qué pasar por el emocional. Podríamos ir directamente al racional. Entonces, es curioso cómo en Yo Robot o en AI, la película esta, ya en el propio Hal, lo máximo, cuando ya se dice sí, ya por fin han alcanzado la humanidad. Han alcanzado los sentimientos, como si fuera el último proceso de la evolución de una máquina. Cuando para nosotros los mamíferos es lo más antiguo. Es muy... Sí, sí, sí. En fin, da para mucho, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y bueno, es evidente que hay una conversación a nivel mundial sobre la inteligencia artificial. A muchos niveles. A nivel técnico, a nivel empresarial, a nivel, pues, mucho más filosófico, cultural. ¿Tú desde fuera, porque, bueno, aunque nos va a caer a todos esta lluvia, ¿tú desde fuera cómo ves esa discusión hasta donde te has metido? ¿En qué sentido? ¿Cuál de todos los aspectos o te elijo yo uno? El que tú quieras. Pues yo soy un ignorante, te lo he dicho antes. No, no conozco, no que es verdad. No conozco nada de inteligencia artificial, prácticamente muy poco. Era muy poco. Pero hay cosas que me preocupan, vamos a decirlo así. Me preocupa de la inteligencia artificial y casi me preocupa del conocimiento científico actual en general. Sí. Lo cuento con inteligencia artificial primero y luego ya por la elevación, pero ciro al conocimiento científico en general. Que es que yo creo que se está produciendo lo que llamo el efecto oráculo de Delfos. ¿Cómo funcionaban antes en el mundo antiguo? Pues llegaban y decían, venía un sacerdote y decía hay que hacer tal cosa. Y decían, ¿cómo lo sabes? Me lo ha dicho Apolo en el oráculo de Delfos. Pues yo empiezo a sentir con la inteligencia artificial que pasa mucho eso. Que es, hay que hacer tal cosa. Y eso como lo sabemos, no lo ha hecho un algoritmo de supercomputación supercuántica que nadie entiende, nadie sabemos nada sobre él, pero como lo ha dicho el dios Apolo, lo aceptamos. Esa es la antítesis... Matices dogmáticos, ¿no? No, es la antítesis de la ciencia, como yo la conozco. Que es conocer racionalmente las cosas para poder tomar decisiones. Y cuestionarlas en cuanto sale el álbum. Claro, para ser libres. Porque ahí perdemos toda la libertad. Porque claro, ¿cómo sabemos que hay un algoritmo? Lo de siempre, ¿no? Y quién lo ha programado y cómo funciona. Si tú no lo entiendes, solo puedes creértelo. Bueno, eso a nivel general es una... Pero es que ocurre en ciencia. Sí, sí. Y va llegando a todas las disciplinas, a la mía también, ¿no? Hay artículos que tal. Y bueno, y estas conclusiones... No, 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 es que esto se ha hecho con la learning machine. Esto, la machine learning. Y yo digo, ya, ¿me lo podría alguien explicar? Y te miran como si fueras un insecto. Como si alguien lo entendiera. ¿No? Entonces, yo digo, pues ya para eso que me digan que lo ha dicho el dios Apolo. Claro, porque hemos dado toda la vuelta. Sí, sí. Claro, la gente que sepa de esto dirá, bueno, eso es un escepticismo por ignorancia. Por eso yo me aclaro ignorante, ¿eh? Porque no es un escepticismo conocedor. Como con honra, ¿no? Claro, claro, te pasa a ti porque tú no conoces, ¿no? Porque es lo que sabemos. Pero yo creo que los que... Yo no lo veo en mí, o en mí. Que la mayor parte que la gente que utiliza, pues no sabe lo que está haciendo. Eso pasa con la inteligencia artificial, pero yo no sé en tu disciplina. En la mía pasa con muchas cosas. Nosotros medimos. Pues somos muy... Somos una agencia de infantería, ¿no? Cogemos los cráneos, una cinta métrica y lo medimos. Antes entendíamos lo que hacíamos. Decíamos, este cráneo es más alto, más ancho, más largo. Y ahora empiezan a aparecer... Y bueno, ahora ya, si no, no publicas, ¿eh? Esa es clave. Esa es clave. Técnicas, morfometría geométrica, con... En fin, que se trata de coger muchos puntos, superficies, análisis de superficies, que luego lo meten... Y ya no entiendes nada de lo que está pasando ahí dentro. Claro. Es más, antes decíamos, bueno, pues el primer factor correlaciona con esta variable, esta... Lo entendíamos, ¿no? Y ahora ya el primer factor te dicen que correlaciona... O sea, vamos perdiendo esa facilidad. Los métodos muy complejos, claro, son muy útiles porque nos ayudan a... Como siempre me vuelvo a meter en el dilema, ¿no? De reconocer la valía y la utilidad que tienen estas cosas, inexorablemente para muchas cosas, pero al mismo tiempo es una cosa de que nos alejamos... La manera que tú te alejas de entender la máquina o lo que está pasando, es dejar de ser científico y te vas convirtiendo en feligrés. Sí. Yo creo que hay un... Sí, ahí en ese sentido te quiero comentar dos cosas. Una de las cosas que aprendí en mi etapa científica, ahora ya me dedico más al mundo empresarial, era que cuando tú vas a publicar algo, si utilizas algún método, alguna técnica muy compleja, muy en boga, tal... Vas mucho mejor. Sí. Hay más posibilidades de publicar algo. Los resultados son muy buenos, pero ahí tienes que hacer un ejercicio de explicabilidad, de aplicabilidad, sí, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy tonto, si tengo que ajustar a mis datos una regresión lineal, no tengo que explicar el método. Si voy a utilizar en mis datos, porque no se ajusta en una regresión lineal, algún algoritmo de inteligencia artificial, que por lo que sea, sí que se ajusta muy bien y me hace explicar cosas que luego son consistentes con algún modelo, ahí, pues mira, hay una ventaja, pero para poder llegar al público, bueno, al público, al gremio, ¿no?, al que se le va a contar esto, tengo que justificar de alguna manera... Sí, el pionero, el pionero. No el pionero, o los muchos pioneros. Sí, 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 pero... Tienes que justificar por qué está utilizando algo tan poco estandarizado. Sí, no, no, pero yo creo que ahí hay dos fases. Bueno, yo eso lo he vivido, porque nosotros hacemos unas cosas con la audición y eso, que nos pasaba igual, teníamos el problema a veces en las revistas de que no había referis. Sí. Claro, porque eran cosas tan complejas que había muy poca gente en el mundo. Yo recuerdo la primera, intentaba mandar a referis y había tres en el mundo, y uno se murió. O sea, porque eran súper expertos en las cuestiones estas de transmisión de la potencia sonora en el oído y todo eso, ¿no? Y claro, pues sí, la gente que hace las primeras cosas, pues claro, tiene que demostrar y normalmente esa fase pionera, pues la pasas canutas, claro, para convencer a todo el mundo. Pero una vez que pasa la fase... Se estandariza. Se estandariza y llega a la siguiente ola que lo utiliza y además se pone de moda. Es decir, ¿qué ocurre? Que tú en lo siguiente, cuando una vez que ya se ha conseguido estandarizar, no vuelves a publicar con la técnica sencilla anterior, ni muerto. Porque tú dices, hombre, no, claro, esto estaba medio con calibre, no sé si me explico. Aquí usted no ha metido un análisis de superficies y yo, por lo menos, algunas veces me encuentro que la gente hace esas cosas y no sabe lo que está haciendo. No, sin duda, sin duda. Y entonces hay mucha cosa de... yo lo digo, yo lo llamo selección sexual de las ideas. Es decir, que... Por el atractivo. Sí, que nos molan más, que son más atractivas. Vende, vende, eso yo también lo he vivido mucho. Y eso, claro, es inevitable en la ciencia. Entonces hay esa cosa. Pero eso nos pasa también a las personas normales. Tenemos esa fascinación, ¿no? Si es mucho más complicado, pensamos que es mucho mejor. Pero pasa en la religión. En la religión lo que hay que hacer es que haya un altar muy grande y muchas figuras. O sea, cuanto más... Estética. El protocolo, aeropago, tiene. Cuanto más espectacular es, más tendremos a aceptarlo. ¿Y por qué nos atraen esas cosas? Pues no lo sé. La verdad. Pues imagino que por lo mismo que a las pavas del pavo real le gusta la cola del pavo real. Sí. Que es muy rococó, no es muy barroca. Tú fíjate. ¿No? No, y un mecanismo psicológico ese de que si es tan complicado, cuanto más complicado, mejor, ¿no? Más cerca estará de la verdad y de la realidad. Complicado, pero sí tiene que ser... Tiene que haber algo superficial que se entienda, ¿no? Porque ese es muy complicado... ¿A ti no te ha pasado cuántas veces has oído eso de, ojo, esta persona cuánto sabe que más explica? ¿Cómo sabes que sabe mucho si no le has entendido? No, pero eso tiene un efecto, por lo menos a mí, de... Pues mira, no me interesa lo que cuentas. No, 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 pero que eso yo... Tengo un muy buen amigo, que es un excelente divulgador. A mí lo que me genera... Que me lo dice, que me lo ha dicho alguna vez, que te da coraje. Es decir, joder, una persona que empieza a hablar y no la entiende nadie. Y dice, joder, qué listo es, qué lista, ¿no? Pues no sé yo a mí... Y en cambio, las personas que son capaces de explicar cosas complejas en una más sencilla, lo que te dicen es que bien hablas. Y pillas lo que... Ya, ya, ya. El listo es al que no se le entiende. Sí, sí. Pero, fíjate, yo la percepción que tengo en el mundo de hoy en día es que esa gente, como no se sepa explicar, no sepa llegar a transmitir las ideas, por muy complejas que sean, no está justificado, acaban en el ostracismo. Pero eso, fíjate, es otra cosa, no tiene que ver con la inteligencia artificial, pues ya que nos metemos... Bueno, en algún sentido, sí. Y yo lo veo también en la ciencia. Con la inteligencia. Yo lo venía ahora hablando en el coche. También en la ciencia nos hemos... Posiblemente yo soy viejo ya, eh, o sea, quiero decir que estas son comentarios de viejo, unos vintage y cosas así, ¿no? Y llegan a las cosas nuevas y como están las tablillas de los sumerios ya, esta juventud no tiene ni idea, ¿no? Este tipo de cosas, o sea, que seguramente es que me he hecho mayor. Pero nuestra ciencia es marketing, cada vez más en la ciencia es marketing. Está muy profesionalizado. No, 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 en el peor sentido de la palabra. En el peor sentido de la palabra, sí. Yo ahora venía comentando en el coche ese ejemplo que te dice, no, si... Es que te lo cuentan así, lo tienes que decir que ser capaz de explicar en dos minutos. Sí. Y si es con bromas, mejor. Sí, sí. Si haces un monólogo, todavía mejor. No, no, si tú tu proyecto no se lo puedes explicar a alguien en un ascensor, es una mierda. Sí, sí. Y yo digo, no, en un ascensor lo que puedes timarle. Claro, porque le voy a vender a alguien en un proyecto. En los 40 segundos de viaje de ascensor, ¿esa persona tiene alguna posibilidad de entender lo que yo le estoy explicando o no? Pues me tiene que creer. Tiene que ser llamarle la atención. Bueno, pues entonces, lo que está... No le está explicando el proyecto. Pues nos hemos convertido en vendedores de lavadoras. Claro. El mejor vendedor de lavadoras, pero esto con la ciencia no sé qué tiene que ver. Eso, eso es. Porque en el mundo de los negocios yo entiendo cierta justificación en eso. Claro, claro. Vale. Pero en el mundo de la ciencia los tiempos son diferentes, los objetivos deben ser diferentes. Pero es que la ciencia es una disciplina que aspira a entender las cosas. Claro. Y para entender las cosas tienes que tener información y reflexión. Entonces, si se dice, no, 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 cuéntenoslo en dos minutos. Por lo que digo yo, vale, pero en dos minutos es como una iglesia. Entonces, esto que yo digo, esto me lo tienes que creer. Le puedo contar lo que quieras. Es que le puedo soltar un pegote y es comunal. De hecho, le estoy faltando el respeto intelectual. Sí, sí. Pero bueno, según te he hecho mayor. Yo voy por esos caminos. A mí también me dicen que con el podcast que lo haga más cortito, suelen ser de una hora, una hora y cuarto, por motivos obvios que en el mundo se utilizan en ese tipo de tiempos, ¿no? En los tiempos más cortos. Sin embargo, yo lo hago justificadamente para captar la atención de la gente que no le importa dedicar una hora de su tiempo a ponerlo de fondo y escuchar cosas que, bueno, se hablan en otros términos. Claro, entender los argumentos. Sí. No el resultado final de los argumentos, sino por qué se dice eso, ¿no? Bueno, te quería preguntar, así muy rápidamente, si piensas que la disciplina a la que tú te mueves se va a transformar debido a la inteligencia artificial. Sí, sin ninguna duda. ¿Y por qué mecanismo? ¿A través de cosas técnicas, a nivel técnico, o incluso a nivel mucho más fundamental, los enfoques que se le den a tu disciplina, o simplemente técnico, a nivel técnico? Pues, es que suele ir unido, ¿no? Suele ir unido. Claro, no puedo precisar hacia dónde por mi ignorancia sobre la inteligencia artificial, claro. Pero, claro, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que está cambiando el mundo y no se va a quedar. Y además ya lo empiezo a ver. Ya se empiezan a ver artículos que se apoyan en cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Así que por una cuestión técnica, seguro, ¿no? Pero, claro, la posibilidad de hacer más cosas y más deprisa abre enfoques nuevos, a su vez. La llegada de la computación, bueno, a mi generación, ¿no? Desde que cuando, en vez de tener que estar con la calculadora, pudimos empezar a utilizar ordenadores, yo ya llegué después de lo de las cintas perforadas. Ya que yo ya llegué a los ordenadores personales, que ya da la bomba. Pues es que, claro, antes para hacer una TED Student, para hacer una regresión lineal que me decías tú, claro, es que te tirabas días con la calculadora, no se exigían muchas veces. Yo la he hecho a mano, yo la he hecho a mano con la calculadora. Pero no se exigían en las tesis que hubiera muchos cálculos ni muchas cosas, nadie pensaba en hacer análisis multivariantes ni cosas de esas. No, por nada, es que no había manera de hacerlos. Cuando llegó ya la capacidad de tener ordenadores y de todo eso, pues, claro, nos permitió hacer muchas cosas y cambió el enfoque. Pues ahora podemos manejar mucha más información a la vez, nos permite ver los problemas de otra manera. Así que yo creo que cambiará técnicamente y cambiará los enfoques. Y como todo, a la postre, pues avanzaremos y sabremos muchísimas más cosas. Espero que sean verdad y que… pero eso, y vuelvo a señalar esa preocupación mía de perder el contacto con saber lo que estás haciendo, ¿no? Sí, con el objetivo… No, con entender, entender las tripas de la máquina. Sí, ese es el objetivo, entender cómo funciona. Yo me acuerdo una vez, que es que me parece que es una metáfora, ¿no?, de esto. Que paré en una gasolinera, pues, un señor que era un mendigo. Y yo volvía de Burgos a Madrid. Entonces me dijo, hostia, a Madrid, y le dije, ah, pues sí. Y se subió el hombre. No paraba de hablar, me di un viaje. Yo que soy poco hablador, pero… Y entonces se subió, yo tenía un Citroën Sara, me lo acababa de comprar. No sé el tiempo que hacía ese hombre que no se había subido a un coche. Y se subió, lo vio, y dijo, esto es una nave. Y entonces me hizo una reflexión que me pareció profundísima. Dice, antes los coches y nosotros éramos de la misma época. Ahora ya no. Los coches son del futuro y nosotros no. Yo cuando me compré mi primer coche, era jovencito, era un R8. O sea, imagínate un R8. Yo era capaz de desmontarlo, o sea, yo le cambiaba las bujías, le cambiaba el aceite, el filtro al aceite, el carburado, el chico. No, todos, todos lo hacíamos. Todos lo hacíamos. Sí, la verdad que mi padre también… Claro, éramos jovencitos, te agarrabas una pasta y la mecánica era muy sencilla. Ahora no le puedo cambiar las bombillas a mi coche. Ya. Ya no puedo cambiar. Está mucho más todo cerrado. O sea, el coche y yo ya no somos de la misma época. Sí. El coche es del futuro y yo sigo aquí, ¿no? Y eso nos pasa también un poco con estas cosas. Pero es una comoditis. Sí, pero ya no entiendo cómo funciona el coche. Claro, claro, claro. Y cuando el coche de pronto se encende una luz, tengo que ir al taller y casi siempre me dice eso de no, es un problema del sensor. O sea, que mientras siquiera es que se haya estropeado, ¿no? Ya no puedes cambiar nada. O sea, a mí eso en el coche me da mal rollo, porque antes lo podía arreglar y lo entendía. Ahora estoy a las pensas de que no se estropee y en el pensamiento científico, filosófico y de todo, pues me da esa prevención también. Que ya no sabemos. Vamos cada vez más a no saber cómo funciona el coche. Y creo que por ahí tiene mucho que ver todo esto que está pasando a lo del terraplanismo y todo ese tipo de cosas. Sí. El otro día hablaba con Antonio Rodríguez de las Heras y hablábamos de la ignorancia. La ignorancia que está causando todo el avance tecnológico. Y yo le decía que yo la veo como una ignorancia funcional. Es decir, tú eres capaz de utilizar un iPad o cualquier otra tecnología súper sofisticada, pero obvias completamente cómo funcionan por dentro. Si se te rompe, tienes que llamar a un técnico. Y así es como está evolucionando el mundo. Hay gente que te da servicios, sobre todo en este sentido, y gente que te vende productos. Que los utilizas para hacer cosas que antes a lo mejor no hacías o hacerlas más rápido. Ese es el mundo en el que estamos montados. Y claro, como es un mundo que cada vez funciona más, la fe... Pero es muy incompatible con la ciencia. Claro, pues te puede cambiar una fe por la otra, porque adminidad en el mismo es el cerebro. Si tú jamás has entendido por qué la tierra es redonda, ese es otro fallo de los profesores. Que deberíamos reflexionar sobre eso en clase. Nuestra enseñanza no debería ser tan dogmática en algunas cosas. Porque se pueden demostrar. Deberíamos tomarnos el tiempo de demostrárselo a los jóvenes ciudadanos. Pero eso supone un cambio, porque venimos de una enseñanza dogmática. Entonces, claro, si a ti te han enseñado una cosa y no te la han demostrado, es muy fácil que luego venga otro y te la cambien. Porque es igual de dogmático y mola más. Entonces, esto es una reflexión. Esto de las fake news, los terraplanistas, la posverdad, la falta de criterio de verdad. ¿Cómo sé yo lo que me dice uno u otro es verdad? Bueno, te digo que hay ya algoritmos que son capaces... Bueno, tú sabes que existe la tendencia de crear coches autónomos, ¿no? Coches que conduzcan solos. Y esos coches, algunos, están basados en cámaras que ven todo su entorno y toman acciones en base de la información. Se llama semántica de la imagen, ¿no? De decir qué cosa es qué cosa, ¿no? A mí me ha encantado lo de semántica. Claro, se llama... Entonces, si hay una señal de stop, pues se ve una señal de stop. Pues, bueno, hay una tendencia ahora de crear algoritmos. Se ha creado una nueva herramienta algorítmica que es capaz de engañar a la red neuronal que procesa esa imagen y en vez de decir que sea una señal de stop, que sea un plátano o que sea cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. Y, obviamente, tú la ves y ves una señal de stop, pero el algoritmo que ha aprendido a detectar... Claro, es que estamos en sus manos. Pues... Y lo que es peor, mira, en el caso de los coches estos autónomos, que yo lo he oído muchas veces, oigo muchas veces eso de la decisión, ¿no? La decisión del coche autónomo de si hay un accidente, cómo elige, ¿no? Y he oído sitios de no, oye, todos están contratando a filósofos, a gente de ética, de universidades para resolver eso. Y a mí siempre me ha parecido increíble que los fabricantes de los coches ni se lo planteen. Hace unos días estuve con alguien de Volvo y me dijeron que efectivamente ya no van por ahí. Porque, ¿cómo vamos a transferir a una máquina una decisión ética? Eso no es un algoritmo. Eso no hay manera. Y, sobre todo, una cosa que es la responsabilidad. Porque cuando te compras un coche, ¿vas a decidir si el coche va a matar a tu familia o a otro? La responsabilidad sigue teniendo que estar en los humanos que construyen eso. De Volvo me decía eso, que lo que van a hacer, o lo que están pensándome bien, es que no sea el coche completamente autónomo, sino hacerte un coche que te ayude a ti a conducir lo mejor posible, pero que las decisiones sean tuyas. Porque eso corresponde inexorablemente a las personas. Porque si mañana se hace un coche en un algoritmo que dice que protegerá no sé qué, no sé qué, y muere tu familia, tú siempre pensarás que es el fabricante el que ha matado a tu familia, porque es el que ha tomado la decisión de meter ese algoritmo. No sé si me explico. Si hay unas cuestiones éticas y todo eso, no tiene solución, creo yo, porque no admite las matemáticas. Lo que sí pienso es que, sobre todo a nivel legal, nos estamos enfrentando a una situación en la que la gente que se dedica a crear las leyes, a esos entornos nuevos, creo que se están, por primera vez en la historia, se están adelantando a lo que va a venir, a lo que se ve que va a venir. Y están un poquito trabajando en legislar eso. Pero va a ser muy complejo y eso no quita que las leyes son imperfectas. O sea, las leyes que construimos nosotros son imperfectas. Y no pueden cubrir todos los… no digo que el trabajo que hacen no sea bueno, pero… Sin embargo, las leyes naturales son las que son… Son inexorables. Son inexorables. No es que no sean perfectas. Lo que voy a cerrar, no tienes que la verdad, no tienes remedio. Emana de ahí, ¿no? Claro. Bueno, te quería preguntar también un poco por tu trabajo. ¿Vale? En tu página web de la universidad dices que trabajas en bioacústica, evolutiva y paleontropología. Yo sé lo que es la bioacústica o me puedo instruir bio, biología, acústica, la evolución, también entiendo, la paleontología, la antropología. ¿Todo eso combinado qué es? Bueno, para empezar aquí yo no puedo hablar en primera persona, ¿no? Porque esto es de equipo, es un trabajo de equipo. Sí, sí. Hay muchas personas metidas ahí, así que paso a hablar en plural, no por nada. Por supuesto. No porque tenga lombrices, sino porque es una cosa que hacemos entre varias personas. Y además nosotros somos todos igual de protagonistas y todo esto. Bioacústica, pues es la rama de la ciencia, ¿no? Que intenta estudiar las señales acústicas, cómo se emiten y se perciben las señales acústicas de los animales. Y luego intentar entender qué sentido tienen esas señales. Pues, digamos, las cosas más clásicas, más sencillas de la bioacústica es grabar delfines. Puedes meter un micrófono, grabas todas las vocalizaciones de las emisiones de los delfines y luego lo filtras y lo estudias, a veces repeticiones, estudias la emisión, ¿no? Sí. Y hay toda una parte de la bioacústica que está mucho menos desarrollada, que es cómo se percibe. ¿Por qué? Pues porque es más fácil grabar un sonido que saber cómo oye un animal. Entonces, hay métodos que es ponerle unos cascos y experimentarlo, eso es dificilísimo. Hacer audiogramas es dificilísimo. Hay métodos que se pueden hacer en una especie de encefalogramas para ver, pero es complicadísimo también. O son muy intrusivos hasta que rompes ya un poco el experimento. No, estos no llegan a ser intrusivos, pero claro… Si no entienden el cerebro, volvemos a la misma cuestión de antes. Entonces, nosotros diseñamos un sistema para saber mucho sobre la audición, como todo en la vida no era muy naif, porque queríamos saber cómo oían los humanos de la cima de los huesos, porque queríamos decir algo sobre el lenguaje. Y porque en principio, aparentemente, para estudiar el origen del lenguaje había que estudiar el aparato fonador, cómo se producen las palabras, y había todo en la literatura. En la especie elegida lo contábamos Juan Luis y yo, porque es lo que se pensaba en ese momento. Cuando nos metimos a fondo ahí, descubrimos que por ahí no se va a ningún lado. Esto fue una gran depresión. Tenía los mejores fósiles del mundo y no puedo decir nada interesante. Y además porque éramos los únicos que lo pensábamos, que con el hueso y oides y estas cosas, que no se llegaba a ningún lado. Fue una suerte, bueno, nos dimos cuenta bastante antes que los demás. Ahora ya todo el mundo piensa eso también. Y entonces nos ocurrió a la desesperada, cuando nos sentimos desesperada, que dices, quiero decir algo sobre un problema. Y entonces de repente dijimos, ostras, sobre la audición nunca se ha trabajado. La audición es muy buena para un paleoantropólogo porque el órgano de la audición, gran parte de él fosiliza. Entonces ya complicado de explicar, pero bueno, creedme, ¿no? Eso se oye tan los buesecillos. Esa caja negra, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a estudiar por ahí y vimos que efectivamente hay determinados, en los patrones de audición de las distintas especies, hay una relación muy directa con la cantidad de información que pueden transmitir. Pero claro, el problema era cómo sabes un fósil como hoy ya. Y entonces, como insisto, una gran parte fosiliza porque están los huesos y por física, se puede estudiar y se pueden sacar los patrones auditivos. Y bueno, publicamos los fósiles. Y entonces un día nos dimos cuenta y dijimos, ostras, pues esto que hacemos con los fósiles lo podemos hacer con cualquier especie viva. Nos basta con los cráneos. Y entonces dijimos, ahí va. Pues que se resulta que de la mayor parte de las especies vivas nadie sabe cómo oyen. Por ejemplo, de los gorilas, que después de los chimpancés son el siguiente primate más próximo a nosotros y a nosotros, nadie sabe cómo oyen. O sea, fue la tesis de las personas que están en equipo, de ustedes, que está a punto de leerla. Bueno, que yo me acuerdo cuando empezaba su tesis y muchos años la gente le preguntaba, oye, ¿de qué es tu tesis Mercedes, no? Y claro, la gente decía, yo estudio, yo qué sé, la arqueología de no sé dónde, yo estudio los cráneos de no sé qué. Y decía, yo estudio cómo oyen los gorilas. Y se le quedaba todo el mundo mirando así como diciendo, eh, pero oyen, ¿no? Bueno, y entonces nos dimos cuenta que efectivamente los patrones auditivos se pueden decir montones de cosas, montones de cosas. Y que era una vía de aproximación a las especies actuales fácil, económica, interesante. Y eso habría un camino que a nadie se le hubiera ocurrido a nadie en bioacústica, por lo menos en lo que yo tengo leído. Porque los estudios en bioacústica son aislados, o sea... Sí, sino una disciplina... Esta especie, esta especie, esta especie. La gente no comparaba, no comparaba, en sentido además filogenético. Claro, sobre todo cuando hay una componente evolutiva. Claro, y entonces nosotros, claro, que somos paleontólogos y tenemos esa cosa en la cabeza, pues claro, nosotros comparábamos los fósiles de Atapuerca con los humanos, con los chimpancés, porque lo que nos interesaba era conocer el proceso. Y cómo ha ido cambiando la audición. Y entonces dijimos, y por marketing, porque suena muy bien. Acabo de guiñar el ojo para que se sepa. Bueno, pues dijimos, ostras, bioacústica evolutiva, que suena muy bien y mola mucho. Y esa es la idea de bioacústica evolutiva. Entender cómo se emiten, pero nosotros sobre todo hacemos audición. Luego lo intentamos relacionar con las vocalizaciones, porque tampoco nadie había relacionado vocalizaciones de emisión. Compararlo en especies emparentadas e intentar establecer los procesos generales, las leyes generales de los procesos de comunicación oral, entender cómo han evolucionado y en qué contextos se producen. Y converger un poco al lenguaje. Bueno, y en ese contexto, porque el lenguaje humano, un científico materialista, ha surgido de un proceso evolutivo de comunicación en el seno de los primates y tiene leyes generales. De eso te quería comentar ahora. O sea, el lenguaje humano. Hay una cosa, me voy a ir a lo más básico, y no sé si me lo podrás contestar, pero si no me lo puedes contestar tú, igual me puedes recomendar a alguien que me lo conteste. Los bloques en los que se forma el lenguaje. Las vocales y las consonantes. Que, bueno, nosotros nos imaginamos a IOU y las otras consonantes. Pero si es verdad que, a nivel sonoro, pues tienen ciertas identidades que las separan unas de otras, ¿no? ¿Qué razón evolutiva tiene eso? Porque yo no me imagino un lenguaje que sea solo como a través de consonantes, como las entendemos nosotros. Es imposible. Un lenguaje sonoro, ¿eh? Un lenguaje sonoro, sí. Porque si conoces un lenguaje que es casi solo con consonantes, ¿no te acuerdas de los SMS? Tú que quitabas para cortar las palabras vocales. Me han pillado. Claro. Sí, y bueno, también puede haber lenguajes que están muy conectados con frecuencias determinadas, ¿puede ser? Igual me equivoco, ¿en algún mamífero, en alguna especie? Siempre se habla en un intervalo de frecuencias a la hora de... No, no, lo interesante es el intervalo, no las frecuencias en conjunto. Pero volviendo al principio, en realidad nosotros no son vocales y consonantes. Vamos a ver. Nosotros producimos unos sonidos, lo voy a llamar fonemas, ¿no? Sí, fonemas. Que son complejos, porque son la mecánica articulatoria compleja. Entonces hay sonidos que llamamos vocálicos, cuando son puros, las vocales, ¿no? A, E, I, O, U, que se producen por la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? Y el filtrado acústico que se produce en las vías aéreas superiores, es decir, la garganta y la cavidad oral, principalmente. Y eso es como un instrumento de viento, para entendernos, ¿no? Tiene mucha potencia. ¡Ah! Lo que pasa es que no es muy fácil hacer muchos sonidos vocálicos diferentes. La mayor parte de los lenguajes del mundo tienen cinco vocales, que casualmente coinciden con las del castellano, más o menos. Sí. Porque son las cinco vocales más fáciles de distinguir. No hay lenguajes que meten más vocales. Sí. Por ejemplo, el inglés, que es demoníaco, o el alemán. El alemán. Pero, claro, tienes que tener un entrenamiento neuronal tremendo, porque ya son sonidos que se parecen tanto. Entonces, las vocales tienen la ventaja de que tienen mucha energía, pero no puedes hacer muchos sonidos distintos, porque ya se empiezan a parecer mucho. Entonces, sobre el sonido vocálico, ¡Ah! Que tiene mucha fuerza, porque es la exhalación de los pulmones. Lo que hacemos es que ya con la lengua, los dientes y el verbo de paladar producimos como turbulencias a ese sonido. Y entonces le metemos los sonidos consonánticos, que tienen muy poca energía. Porque tú intentas decir, sin el sonido vocálico, una K. Es que no llega a ningún lado. No, es que tiene que estar la A. A cambio, los sonidos consonánticos son muy variados y diferentes. Entonces, tenemos unos sonidos muy buenos para comunicar, porque son muy variados y diferentes, pero que no llegan de aquí a allí. Y unos sonidos muy potentes, pero que no son tan diferentes. El ideal es juntarlos en los fonemas. Entonces, tienen una base vocálica que modulamos consonantemente. Vamos a hacerlo así. Y lo que hemos sido capaces las personas de darnos cuenta es que esos sonidos tienen esos dos componentes, ¿no? Cómo se articulan. Y tenemos alguna idea de, evolutivamente, la razón de ser de esto. No sé si la pregunta tiene sentido hacerla. A ver, espera que no entienda. Sí, evolutivamente que hayamos convergido a esa distinción, ¿no? De algo vocálico y algo consonántico. Bueno, sí. Vamos a ver. Los animales, la mayor parte de ellos lo que tienen son sonidos vocálicos. ¡Uh, uh! Es un sonido vocálico. Sí. ¡Uh, uh! Es un sonido vocálico. Un silbido es un sonido vocálico, más o menos. Sí. Hay muy pocas consonantes, ¿eh? Muy poquitas. Tampoco se transmite mucha energía. Vamos a dejar los cetáceos fuera, ¿vale? Vale. De los que, para empezar, no soy experto, pero por lo poco que leo, tienen, pues eso, muchas cosas, silbidos, clac-clicks, los clics. Sí. Son son consonantes, ¿no? Porque tampoco se transmite tanta información. Entonces, imaginemos una especie que, por lo que sea, empieza lo del huevo de la gallina, ¿no? Empieza a meterse en ese rollo de que se tiene que comunicar vocálicamente. Claro, tiene que usar un montón de sonidos. Porque si tú tienes pocos sonidos, tienes que hacer palabras muy largas. Tú piensas en el morse. No, el morse solo tiene dos señales, punto y raya. Con eso puedes construir símbolos, palabras, que tienen significado. Pero claro, es que te vas a... Todos los que hemos de pequeño, yo quería aprenderme en morse y cuando veía el chorro de señales que hace falta para una letra, claro, yo decía, anda. Ahora, si tú en vez de punto y raya puedes tener más señales distintas, tienes muchas combinaciones cortas con las que puedes jugar. Sí. Esa es la clave. Entonces nosotros lo que tenemos somos muchos sonidos diferentes porque nuestras palabras tienen dos, tres sílabas. Es raro que tengan más de cuatro o cinco, muy raras. La mayor parte no pasan de tres. Así que hacemos símbolos que tienen muy pocas señales, pesan muy poco. Lo cual es muy fácil de admitir y muy fácil de percibir. Porque si tienes más señales, más sílabas, es muy difícil de hacer. Dicho esto, hay lenguajes humanos que les pasa eso, ¿eh? Ya, sí. Los polinesios tienen muy pocos fonemas, ¿no? Los polinesios tienen muy pocos fonemas y tienen palabras así de largas, claro, porque tienen pocas combinaciones. Eso es cultural. Eso es cultural. Esa es la clave de la comunicación. Esto pasa con el lenguaje humano, con el morse, con lo que tú quieras. Sí, sí. Con el lenguaje de ordenador, con lo que tú quieras, ¿no? Por eso, los ceros y unos hay siete posiciones, ¿no? Para tener, bueno, en realidad tienen siete letras, ¿no? Con los bits. Y entonces ese es el rollo, ¿no? De tener... Y bueno, nosotros somos mamíferos. O sea, nuestro tracto vocal con el que producimos sonidos tiene lo que tiene. Si fuéramos pájaros, que tienen siringe y otra manera de funcionar, pues pueden hacer otros sonidos y les va de otra manera. Tirtrinan, pitan, en fin. Pero nosotros con nuestro sistema podemos hacer consonantes y vocales. Y los humanos, pues, lo que somos es que somos... Somos capaces de hacer... Hemos conseguido diferenciar las vocales, que no es fácil, y meter muchas consonantes, con lo cual podemos hacer muchos sonidos, muchos fonemas diferentes para hacer combinaciones cortas. Vale. No hay ninguna frecuencia que en principio sea mejor que otra. En principio, para comunicarse. Digo en principio porque luego depende del medio, ¿no? Según el medio, pues, mejor las frecuencias altas o las frecuencias bajas. Las frecuencias bajas llegan más lejos, las frecuencias altas requieren más energía, en fin. Eso es lo que un físico lo sabe mejor que yo. Pero la clave no es en qué frecuencias se producen los sonidos. La clave es el intervalo de frecuencias en el que tú puedes emitir, y el intervalo de frecuencias en el que tú puedes percibir bien. Porque si ese intervalo es ancho, eso se llama ancho de banda, puedes jugar con muchos sonidos distintos. Claro, es como colores. Si tienes muchos colores, puedes hacer muchos símbolos con pocas... Porque mezclas amarillo, rojo, azul, verde, pero tienes solo dos colores. Entonces, eso es lo que medimos nosotros en el oído. Nosotros medimos en las especies. Todas las especies oyen muy bien a determinada frecuencia. Pero no es lo importante de la frecuencia, sino... Donde oyen muy bien, oyen en un segmento pequeño de frecuencias o amplio. Porque si oyes en un segmento amplio de frecuencias es porque estás usando muchas luces de distintos colores, muchos sonidos diferentes. Y eso es porque te necesitas comunicar muy deprisa. Generar muchas señales cortas, ¿no? Y eso es lo que medimos nosotros. Ahora, hasta ahora, en la evolución de los primates. Bueno, empezamos con los humanos, con los simas de los huesos, los chimpancés, los humanos. A la merced de valer la tesis con los gorilas. Ya soñamos con ir a los orangutanes, los jibones y el resto de primates, ¿no? Y relacionarlo... Bueno, menciono muchas mercedes porque es que valer la tesis. Las cosas de las que estoy contando están en su tesis y es de justicia, ¿no? Igual cuando salga ya la ha leído. Bueno, pues entonces que se sepa que es ella la autora de estos descubrimientos, ¿no? Ella ha relacionado el ancho de banda de la audición, esto que estoy diciendo, con la complejidad social, por lo menos, entre gorilas, chimpancés y humanos. Y se ve que efectivamente funciona. Las especies de mayor complejidad social emiten más vocalizaciones diferentes y su ancho de banda de los oídos mayor. Por lo menos en nuestro grupo evolutivo, gorilas, chimpancés y humanos. El resto de su vida seguirá trabajando en el resto de especies. Eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Sí, sí. No, me queda claro. Es una mezcla, ¿no? De huesos, física, lenguaje. Es muy divertido. Bueno, pues fíjate que tú dices que estás como muy chapada del antiguo y tal, pero te manejas desde hace muchísimo tiempo para desarrollar esto en un ambiente muy interdisciplinar. Lo cual, para mí, es algo, una visión moderna de cómo hacer la ciencia. La ciencia no puede ser muy de trabajar con tu gremio única y exclusivamente. Porque pierdes muchísima riqueza. Y de alguna manera, y aquí te veo... Y es más aburrido, además, ¿verdad? Claro, todo este tipo de actividades así de... Vamos a... Explícame en tres minutos lo que haces, ¿no? No me gusta, por lo que tú dices, pero también entiendo de dónde viene eso, ¿no? También de generar ese tipo de mezcla. Yo cuando digo que algo... Soy crítico de estas cosas que en las que estoy hablando. Me lo he dicho un par de veces, ¿no? Eso es lo que tengo en la contradicción. O sea, entiendo el valor de las cosas. Claro, claro. A mí lo que me aterra es cuando solo ves o se te canta exageradamente la balanza. No ves las cosas con lo que... Eso es. Porque muchas veces, pues eso, las cosas aparecen con un propósito y luego se pierde el propósito y se queda solo la cáscara, ¿no? Bueno, te quería preguntar una cosa que creo que se habla mucho. Es que se dice, o gente dice que el lenguaje que tenemos los humanos, verbal y complejo, es producto de nuestra inteligencia. O también he escuchado lo contrario, que como producto de nuestra inteligencia emergió un lenguaje complejo. Desde tu conocimiento, ¿cuál es o qué reflexión tienes sobre eso? Ahí sé poco. Porque eso es, como decías antes, el huevo y la gallina, ¿no? Claro, claro. Ahí sé muy poco, porque claro, no soy un neurocientífico ni lingüista, ¿no? Pero yo creo que es evidente. Pero hay una componente evolutiva ahí también para poder abordar. Sí, pero la inteligencia no es muy difícil de medirla. Si ya el lenguaje es muy complicado, la inteligencia también, ¿no? Pero claro, es que yo no sé cómo se puede tener lenguaje sin inteligencia e inteligencia sin lenguaje, ¿no? O a partir de determinado punto, ¿no? Yo creo que el lenguaje es herramienta y fuente de inteligencia, las dos cosas a la vez. Esto siempre lo explicamos en biología cuando no lo sabemos, ¿no? Como te acuerdas yo cuando era estudiante, al menos, ¿qué fue primero, las proteínas o la ADN, no? Y decimos, no, es un sistema de feedback, ¿no? De retroalimentación. Empezó alguna cosita primero que promovió la otra. Sí, empujaba la otra. Claro, en esos sistemas de retroalimentación es muy difícil. Ya, lo que pasa es que eso es jugando... Eso es que probablemente... Eso es que no lo sabemos. Claro, eso es que no lo sabemos. La manera fina que tenemos es cuando no lo sabemos. Pero si quieres que especule... Sí, por favor. Como lo veo yo, pero claro... Aquí caben las especulaciones también. Tenemos algún dato que rimaría un poco con esto, ¿no? Pero bueno, esto no es conocimiento ni tan siquiera... Es, bueno, una especulación. Uno se aburre cuando están los atascos del coche. Pues los chimpancés son prelingüísticos. Dicho prelingüístico, en el sentido que lo digo yo, es que les falta muy poco. O sea, tienen muchas cosas, los que los han estudiado, no tienen las capacidades lingüísticas que tenemos las personas, pero tienen unas capacidades lingüísticas muy elevadas, ¿no? Más que... Dejando los cetáceos al margen, el mamífero que más, ¿no? Pero todavía... Y yo creo que no las tienen del todo porque... Y son muy inteligentes. Porque, digamos, para su tipo de vida, pues posiblemente les hubiera venido mejor comunicarse más vocalmente, pero tenían una constricción para desarrollar el lenguaje vocal, que es el entorno en el que viven. Para los chimpancés, todos los animales, los sociales. Sí. Nuestra comunicación tiene... Hay dos cosas que son fundamentales, a larga y a corta distancia. Y no lo mismo, claro. Para un chimpancé, la comunicación a corta distancia es cuando se ven. Y la comunicación a larga distancia es cuando no se ven. Porque están subidos a las ramas de los árboles y están dispersos. Así que necesitan la comunicación vocal cuando es a larga distancia y la comunicación visual cuando es a corta. Sí. La comunicación... Pero lenguaje verbal o lenguaje también corporal. Porque a corta distancia sí tiene... Sí, sí, pues eso sí, es comunicación gestual. Vale, vale. Los humanos tenemos muchas. Sí, sí, sí. Somos primates. Sin duda, sin duda. Pero no parece que sea un canal de comunicación muy eficiente. No tenemos tantas cosas como... Bueno, cuidado. Que los sordomudos utilizan gestos. En el mus se utilizan... Pero eso produce nuestra inteligencia. Pero eso es un cerebro ya lingüístico y desarrollado que ya es capaz de comunicarse con cualquier cosa. Mientras que la capacidad de emitir sonidos te permite modular más, producir sonidos más. Yo creo que te permite producir señales más fácilmente distinguibles. Entonces, los chimpancés en el lenguaje a corta distancia se ven. Y en el lenguaje a larga distancia, que no se ven, que es para el que utilizan el vocal, tienen una cosa que les constriñe. Que es el medio en el que viven. En el medio en el que viven hay mucho ruido ambiental. Mucho. De los demás bichos que viven en la selva. Y ese ruido ambiental hace que el ruido ambiental sea muy elevado, excepto en una franja de frecuencia muy estrecha, que es en un kilohercio. Que es donde, curiosamente, los chimpancés mejor oyen. Y es donde producen sus vocalizaciones. O sea, los chimpancés y muchos primates que se han estudiado. O sea, que es onda primate. Un kilohercio es onda primate. Porque lo utilizan porque hay menos ruido. Pero claro, si te sales de ese un kilohercio, tus vocalizaciones se amortiguan con el ruido del bosque. Así que ellos tienen una limitación para el ancho de banda de su sistema de comunicación vocal. No puede ser muy complejo porque no pueden hacer muchos sonidos. Y eso les limita. Insisto que esto es una especulación de atasco. Sí, sí. A ver cómo llegamos a line. ¿Qué pasaría si a un chimpancé lo pusieras en otro medio? Donde eso no existiera. Ese medio es la sabana. En campo abierto, lo que se ha medido el ruido ambiental, es que hay una ventana acústica sin ruido, con mucho menos ruido, que es muy amplia. Va desde un kilohercio hasta ocho kilohercios. Se llaman las frecuencias intermedias. Entonces uno podría pensar, bueno, pues un primate puesto en campo abierto cambian las cosas. Porque en la sabana el sonido no llega muy lejos. O sea, el sonido no es muy bueno para comunicarse a larga distancia, pero nos vemos. Pero los primates tienen colores, los mandriles, las personas estamos llenos de señales que a larga distancia tú sabes si es un hombre, si es una mujer, si es viejo, en fin. Y además nos pintamos para decir que somos... Yo creo que nosotros hemos cambiado el sistema. A larga distancia es visual y a corta es vocal. Y como en la sabana no existe ese ruido ambiental, pues se puede extender todo lo que tú quieras. Es decir, que en la sabana el sistema de comunicación oral no estaba constreñido por la acústica del bosque. Y entonces hay un animal tan inteligente, tan social, tan prelingüístico, puesto ahí, es que se va a cuesta abajo. Prácticamente es muy fácil de entender, pues bueno, a medida que una mutación o cosas te permitieran ir utilizando más sonido, permitían más... Es muy fácil entender o imaginarse, no sé si entender o imaginarse el sistema de feedback. Nosotros hemos estudiado los astrolopitecos, que estarían en ese mundo, son como chimpancés, pero que todavía no viven del todo en campo abierto. Y oyen como los chimpancés todavía, oyen como los chimpancés. Así que es posible que fuera al comienzo del género homo, cuando esto empezara a cambiar, no lo sabemos, pero ahora vamos a empezar a estudiar fósiles más antiguos que los de Atapuerca. Y una de las cosas que nos apetece ver, insisto, nosotros medimos el ancho de banda de la audición. Y que, bueno, tenemos argumentos, gracias a la tesis de Mercedes, de que ese ancho de banda está relacionado con la complejidad social y la riqueza de las vocalizaciones. Para ver si obtenemos datos de la vieja gran polémica que seguimos traído, igual, la inteligencia humana apareció de golpe, que es lo moderno y lo guay, o apareció gradualmente, que es lo que pensaba Darwin. Pues si nosotros obtenemos que el ancho de banda del oído y, por lo tanto, del canal de comunicación, fue aumentando gradualmente, creo que ese dato rima muy bien con la idea de que la inteligencia también es un proceso gradual. Pero si lo que encontramos es una planicie en muchas especies y, de golpe, un subidón, pues yo pensaré que eso rima mejor con la idea de Wallace, y muy moderna ahora, de que lo que pasa en la especie humana es una fulguración que se dice, ¿no? O sea, pum. Bueno, quería saltar un poco un detalle que también vi en tu página web y que me agradó mucho leerlo. Bueno, dices en tu página web que probablemente, y te lo creo, posees la colección más grande de datos, de tomografías axiales, de los huesos temporales de gorilas, chimpancés, homínidos, restos de homínidos. Poseemos, poseemos. Y poseéis, sí, perdón. No, 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 no. Y humanos modernos. Claro, cuando uno lee eso, desde la perspectiva donde yo me muevo ahora, pues dice, pues tiene ahí un activo muy importante. Datos equivale a dinero. Cuantos más datos hay, el precio de esos datos disminuye, ¿no? Pero al ser algo tan específico que probablemente nadie tiene, pues sí que tienes ahí un material interesante. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, si buscas, aparte de utilizarlo en aplicaciones de la labor científica, si buscas darle alguna otra utilidad. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos una cátedra ahora, desde hace, nada, un año, gracias a un mecenas, una persona extraordinaria. Quiero decir, extraordinaria en un sentido, muy difícil encontrar un mecenas a día de hoy. Se llama Juan Abarca y es de la familia que son los propietarios de H&M Hospitales, ¿no? Porque un mecenas es alguien que comparte un sueño, o sea, que no invierte en algo porque quiera sacar una rentabilidad inmediata, ¿no? Es como Lord Carnabon, que, como sabes, era el mecenas de Howard Carter, en las excavaciones de Tutankamon. De hecho, yo a Juan le tengo mi teléfono como Juan Carnabon. Juan Luis Arzuaga, ¿no? No, no, Juan Abarca. Ah, Juan Abarca. De H&M Hospitales. Y entonces él, pues, nos financia, ¿no?, esta cátedra para que sigamos investigando y estas cosas. Y tenemos un sueño con esta cátedra, que es difícil, ¿eh? Es un sueño difícil. Que es hacer una cosa que, hasta donde yo sé, en España no se ha hecho, o si se ha hecho yo lo desconozco, que tampoco sería raro, ¿eh? Ya lo dejo dicho. Vale. Y es una cosa que se dice siempre. Se dice, pues, que las empresas, ¿no?, no invierten a ese desfase entre el mundo académico de la investigación y las empresas. Y es, pues, y es así. O hay, y culturalmente en España tenemos... Pero donde el desfase es total, es en la investigación básica. Sí, ya. Yo vivo en el mundo universitario, los que hacen cosas farmacéuticas, cacharritos, ingenieros, están completamente relacionados con empresas. Sí, están muy integrados. Los que no tenemos ninguna relación son los que hacemos investigación básica. Pero es que es normal. Porque, claro, una empresa invierte su dinero en algo que le va a dar un producto o que tiene muchas perspectivas de que se lo va a dar. Pero, ¿cómo va a invertir una empresa o alguien en algo, no?, como llenos gorilas. Porque yo he recorrido muchos despachos, ¿no?, incluso de gente que trabaja en el premio de las telecomunicaciones, claro, y la pregunta, ¿y esto para qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Esto para qué sirve, no? Sí, claro. Y yo siempre le contaba lo mismo, que yo me sentía, ¿no?, cuando iba buscando un mecenas, yo no he estudiado delfines, ¿eh?, pero esto es una metáfora de cómo me sentía yo, ¿no? Como que yo llegaba a los sitios, conseguía un contacto, ¿no?, esta persona. Y entonces yo llegaba y me decía, bueno, dígame, profesor, ¿a qué se dedica? Y yo le decía, ostras, estudio delfines. Y me decía, ¿y eso para qué vale? Y claro, me deprimía, ¿no? Y yo siempre decía, oye, me quiero encontrar con alguien que cuando le diga, ostras, estudio delfines, me decía, ¡hola! Y ya veremos si vale para algo después. Bueno, pues... Algo así, sí. Juan Carnaval, Juan Abarca. Pero dicho esto, queremos, o sea, que vamos a investigar por el amor de la investigación y todo eso, pero queremos afrontar un reto a ver si nos sale bien, porque igual nos sale. Vamos a ver si somos capaces, con todo lo que nosotros vamos acumulando de ciencia básica y de datos. Y la gente de sus hospitales, que tiene experiencia clínica, somos capaces de inventar y descubrir algo que tenga de aplicación. Partiendo de cero, porque a nosotros no se nos ocurre. No somos. No, pero tienes que integrar esos ciclos. Y los clínicos no saben lo que sabemos, ¿no? Entonces estamos... Ya descubrimos algo para hacer audífonos o que sirva para acosar de esas. Entonces, claro, no sabemos muy bien de momento. Exacto. Pero hemos empezado a andar, como yo creo que se hacen los noviazgos y los matrimonios. De momento que vamos a esperar al cine, y ya veremos, ¿no? Hemos buscado una línea de investigación en la que podamos participar los clínicos y los biólogos, que en principio, no se sabe si va a valer para algo o no, y ahí vamos. Y nos vamos conociendo y vamos teniendo ideas y así surgen las interacciones y las serendipias, ¿no? La vida es un cruce de caminos. Claro, tenemos que tomar muchas cañas juntos y tomarnos muchos cafés. Porque así fue como surgió esto de la audición, ¿eh? Con Manuel Rosa, el ingeniero que lleva toda la parte, tomándonos un café en el bar de la facultad, para hacer una cosa que no tenía nada que ver con esto. Y al final, fíjate, así una investigación estupenda. Eso yo cada vez estoy más... Tengo más claro, de hecho, estamos en un espacio aquí en LUM Salamanca, y es un espacio abierto, donde hay múltiples empresas e interaccionan. Yo solo decía antes a mi pareja, digo, aquí es que, primero, no te da la impresión de que estás trabajando, que es lo que ella dice, y segundo, que estás incluso más cómodo que en casa, pero estás trabajando realmente. La realidad es que estás haciendo cosas. Pero sí es mecánica de partículas, porque para que las moléculas reaccionen, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Chocar, están ahí en un gas, en un fluido, si no se mueven, si están en un sólido, es imposible. Pero se tienen que mover para encontrarse. Si luego hay catalizadores, ya mejor. Pero lo primero es que se muevan las moléculas para que se encuentren y choquen. Vale, te quería lanzar las dos últimas preguntas, ¿vale? Y una bonus que no la sabes. Una de las cosas que yo he descubrido, no soy un gran lector de ensayos antropológicos, pero alguno he leído, y una de las cosas que me fascina es que soy capaz, leyéndolo, de percibir nítidamente cómo funciona el mundo. Cómo funciona, más que el mundo, el ecosistema donde me muevo, ¿no? Con personas. E incluso me permite tomar ciertas decisiones mucho más óptimas en base a un know-how que hay ahí. Tú, bueno, eres biólogo, pero te mueves en campos que están entre la antropología, la paleontología, o sea, que tienes ahí también. Y también he visto que, de alguna manera, ese conocimiento que tienes te lo llevas a otros ámbitos. He leído por ahí que das charlas en empresas de liderazgo, de trabajo en equipo, y yo creo que ahí un poco intentas poner de manifiesto esos conocimientos que te deja el entender un poco el ser humano a esos niveles. La pregunta que te quería hacer es, ¿qué debilidades tiene la sociedad que hemos construido? Bueno, yo no doy charlas de liderazgo, de trabajo en equipo. Doy charlas en ámbitos en los que se habla de liderazgo y de trabajo en equipo. Por una razón, porque cuando yo voy a hablar en empresas, que me maravilla que me llamen, estoy hablando con personas que saben mucho más que yo de eso, porque normalmente lideran equipos muchos más grandes que el mío, ¿no? Y yo no he estudiado nada de eso. Entonces, y me parece un insulto contar intuiciones de porque te dicen que eres un sabio y vas y cuentas lo mismo que se te ocurre. Entonces, como eso me parece un insulto. Yo les cuento las claves de la evolución humana de una manera especial y por lo que me dicen eso les resulta inspirador. O sea, que yo no digo cómo se hacen las cosas, pero parece ser que lo que yo cuento a esas personas que son las que saben, pues les resulta inspirador. De hecho, esta aclaración, porque yo de liderazgo no sé nada, quiero decir nada más que lo que cualquiera puede opinar de su experiencia habitual. Pues la sociedad de nuestros días, yo no sé las debilidades, tiene muchas, pero creo que sé, ¿cuáles son las tres? Antes apuntaste es una. Los tres grandes, bueno, esa es una. Sí, las cajas negras. Las cajas negras, el efecto esteróculo de Delfos que digo yo. Como de la ignorancia, la ignorancia funciona. La ignorancia, antes, yo creo que ahora hay una ignorancia muy peligrosa. Porque antes, la mayor parte de los ignorantes éramos conscientes de que éramos ignorantes, y entonces procurábamos callarnos o procurábamos aprender. Pero ahora, y esto es un efecto poderoso, fíjate, de la divulgación científica, es curioso, ¿no? Y precisamente de eso de hacerlo en tres minutos y cuéntelo muy deprisa. Yo me quejo mucho de eso. Claro, que hay muchas personas que se creen que saben, y no saben, realmente, ¿no? Y eso sí que es tremendo, porque cuando te crees que sabes, ya no vas a aprender nunca más en tu vida. Y puedes estar equivocado, porque cuando las cosas se simplifican mucho, a veces son erróneas, ¿no? Y ese sí es un problema, ese sí es un problema gordo. Pero yo creo que los tres problemas más gordos, pues esto que voy a decir yo, es que lo piensas tú, lo pensamos todo el mundo, son tres, que a ver cómo lo solucionamos, ¿no? La superpoblación, es que no hay manera de arreglar el mundo si vamos multiplicando en progresión geométrica la población, es que tampoco hace falta ser muy listo para darse cuenta de eso. Eso es un problema mayor, claro, ahora cómo controla la población. El planeta, que nos lo estamos cargando, eso tampoco hace falta ser muy listo, ¿no?, para darse cuenta de esto. Y el tercero es la desigualdad, que tampoco hace falta ser muy listo para darse cuenta de esto, que es tremenda, ¿no?, entre países y dentro de los países. Las tres cosas juntas, pues son un cóctel molotov, claro, un cóctel molotov. Y que están muy relacionadas, además, entre sí. ¿Y tenemos que construir sobre eso? Sí, claro, para nuestras hijas y nuestros hijos, y para los que no son nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no?, para los que están por venir. Porque la evolución, eso es lo que he aprendido, y he aprendido una cosa muy sencilla en todos estos años, que no me lo han dicho fíjate los fósiles ni nada de eso. El sentido de la vida, que es muy sencillo, el sentido de la vida es sencillísimo. Estamos aquí porque antes hubo otros que nosotros, y nos quisieron, y nos dieron de comer, y nos criaron, y crearon esta sociedad, y antes de ellos otros, y otros, y otros, ¿no? Así que somos eslabones de una cadena, y nuestra misión en la vida es que la cadena no se rompa. Y ya está. Y llevar todo lo que nos han dado, yo siempre digo, tenemos una deuda de amor, ¿no?, con todos los que han estado detrás, y se paga hacia adelante. Eso me lo enseñó mi padre. Se paga hacia adelante, con los que están por venir, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, por primera vez en esto de la humanidad, corremos el peligro de quebrar, ¿no?, que un eslabón rompa la cadena. Uf, eso es muy duro. Bueno, luchar contra la desigualdad me parece lógico, pero claro, si luchamos desde el punto de vista de los países que llamamos subdesarrollados, igualarlos a los desarrollados, por eso se llaman subdesarrollados, porque todavía le quedan desarrollados. No hay planeta. No hay planeta, es incompatible, yo creo. Es muy difícil estimar eso. Por eso digo que están... Y además es muy difícil porque tiene ideología. Que, claro, porque cuando yo hablo del exceso de población, pues claro, rozo con cuestiones que son ideológicas para muchas personas, porque estoy hablando de control de la natalidad, claro, es que no se me ocurre de otra manera. Eso o Thanos, ¿no?, lo de Marvel, que claro, es una barbaridad, ¿no?, de que desaparezcan la mitad de los habitantes, ¿no? Pero claro, el control de la natalidad tiene cuestiones de implicaciones éticas y religiosas. Pero, ¿cuál es la solución? Es que, si es que no hace... Si es que esto es una cuestión científica, pues es que es una calculadora, ¿no? Es 2 elevado a N, pero si es que usted siga... Es que vamos al suicidio. Si en algún momento habrá que pensárselo. Esa es una... Con la igualdad y la desigualdad, pues no te digo nada, estoy de ideología económica y política y todo eso. Y hasta lo del planeta. Hay quien dice que son cosas de progres, ¿no? Pues claro, es que es complicado cuando se mezclan todas las cosas. Que no, no, que son tres problemas muy gordos que tocas uno y se mueve otro. Sí. Necesitaríamos... Esto es estocástico, esto es contingencia pura en la historia. En la historia dicen si se repite o rima o no sé qué. Yo creo que en la historia hay cosas que son predecibles, porque son predecibles, porque son fuerzas que se ven, ¿no? Pues mire usted, si sigue la población va a pasar esto, o hemos visto en el pasado, pues esto va a pasar tal. Y lo que hace que la historia sea irrepetible son las cuestiones contingentes. Y eso es azaroso. Los líderes y las líderes que nos toquen en cada momento. Sudáfrica iba a derecha a una guerra civil, pero tuvieron la suerte de que les tocó en el Sol Mandela. Cien veces que se hiciera el experimento, 99 hubieron acabado fatal, pero en esa salió en el Sol Mandela. Entonces, lo que necesitamos es un poquito de suerte con las personas que toman las decisiones y que rigen el mundo. Porque si no, estaba muy mal. Queda también muy repetitivo esto decirlo, pero aparte de la suerte yo creo que es la educación. Al final, a ti te han educado así. Yo tengo una filosofía muy similar a la tuya, entonces yo creo que algo hay que nos ha llevado a pensar de esta manera. Y a estar predispuestos a colaborar, aunque nos suponga una serie de... Sí, pero si la educación te refieres al nivel de conocimientos objetivos... No, no. Claro, hay personas con el mismo nivel de conocimientos objetivos que tienen ideologías muy diferentes. Valores, valores. Claro, pero los valores no se imponen, ¿no? Yo tengo unos valores que se parecen a los tuyos, pero respeto muchísimo a los que no tienen mis propios valores. Claro, y a lo mejor pienso que esos otros valores, digo, nos lleváis al desastre. Oye, pero no puedes imponer tus valores a los demás. No, no, no. No debes, porque eso es otro desastre también en sí mismo. Yo creo que forma parte de mis valores no imponérselo a los demás. Entonces, quizá más que la educación, es la capacidad de convencer, ¿no? La capacidad de dialogar, la capacidad de encontrar, de entender a los demás. ¿Qué es lo que tenía Nelson Mandela? Que fue capaz de explicarles a todos una cosa en la que ninguno creía, porque todos se querían matar. Los unos y los otros. Y fue capaz, no de tener una idea, que esa la tenía todo el mundo. Fue capaz de comunicarse. O sea, lo que necesitamos son poetas. Eso es lo que necesitamos. Gente que transmita, ¿no? Claro, claro. Pero es que el sitio ha sido siempre así. Pues yo creo que están en declive los poetas. No lo sé, necesitamos buenos poetas. Bueno, Bob Dylan, fíjate, la que le dio en la guerra de Vietnam, cantaba country, ¿no? La que quiero decir que tampoco él mismo lo decía, que no necesitamos poetas. Pues eso, te voy a hacer una pregunta que nunca te han hecho y probablemente luego te puedan hacer, pero creo que también está basada en algo real. Esta conversación que estamos teniendo la emitiremos a través de plataformas como YouTube, iVoox, o sea, plataformas de podcast y de vídeo, para que llegue al público que quiera escucharnos, ¿no? Además de eso, en esas plataformas hay algoritmos de inteligencia artificial que van a procesar de alguna manera específica, como se hayan entrenado, para hacer una serie de actividades, pero van a procesar el contenido de la conversación, tanto del texto como lo visual. La pregunta es, ¿qué le dirías a esos algoritmos que van a interaccionar con lo que hemos hablado? Claro, debería entenderles primero, debería saber qué hacen y cómo piensan, ¿no? Y a partir de ahí, como soy primático, intentaría manipularles. Claro, es lo que hacemos los primáticos. De hecho, la pregunta está enfocada en eso, a hackearlos, a manipularlos. Claro, entonces yo qué querría, que me seleccionaran, ¿no?, para que aparezcan arriba cuando alguien hace una cosa de esas y… ¡Qué materialista! No, bueno, depende, claro, pero si me dices que tienen sentimientos y que lo que se trata es… Claro, pero me imagino que esa es la pregunta, ¿no? Yo lo poquito que sé, la gente se relaciona con ese tipo de algoritmos, hay empresas, ¿no?, que te dicen, bueno, tal, va a salirse pero usted arriba… Sí, sí, posicionado. En Google, ¿no?, pues se dirigen a los algoritmos porque saben cómo piensan y les manipulan que en eso somos los humanos, somos los, vamos, los mejores del mundo, ¿eh?, y los primates, los cetáceos al margen. Es decir, tengo una inteligencia social para eso tremenda, ¿no?, de saber intentar… Continuamente, estaba intentando pensar qué piensa el otro, que no sepa lo que pienso yo, a ver si yo consigo que tú pienses de mí, bueno, ese es el juego habitual. Yo se lo aplicaría a los algoritmos porque ahí no los comemos, claro, ahí no los comemos. Entonces depende de lo que quisiera, ¿no? Hasta que aprendan ellos a manipular. Pues yo les diría algo, o sea, yo diría, bueno, les voy a manipular y diría, bueno, yo quiero aparecer el primero, ¿no?, pero para determinadas personas, no siempre. Entonces reflexionaría un poco, como me lo has pedido así a bote pronto, para qué tipos de personas quiero aparecer, ¿no? Pues serían personas… Claro, en principio me gustaría aparecer con los míos, vamos a decirlo así, los que tienen mi profesión o tienen mis valores. Sí. Pero no hemos quedado aquí de intentar convencer. Sí. Pues intentaría hacer palabras que yo pensara que me van a hacer aparecer los primeros en los YouTube de los que no piensan como yo. Exactamente, a los que no son poetas. Para ver si les puedo dar otra opinión por si les interesa. Así que intentaría hacer algo para dirigirme a los que no piensan como yo. Igual que a mí me encanta estar rodeado de personas que no piensan como yo porque me enseñan mucho todos los días, ¿no? A veces porque me convencen y a veces porque me refuerzan. Pues yo creo que eso es lo que haría, fíjate. No se me ocurre ahora qué palabras serían, ¿no? Pues tendría que hacer… Sí, las tibos, ¿no? Las palabras clave que… Claro, el análisis. Pues nada, te quiero agradecer profundamente el tiempo que me has dedicado. Ha sido un placer, Miguel. Gracias a ti. Te dedicaría mucho más tiempo. Igual otro día hablamos de cetáceos. Sí. Que algo de inteligencia artificial, sí, que se aplica en el mundo cetáceos. Yo siempre digo que si tuviera varias vidas, las siguientes serían los cetáceos. Es decir, con todo lo que aprenderíamos, y cuando Mercedes sigue investigando en esto, sobre… Cuando estudiamos los primates, la comunicación de primates, lo que aspiramos es a encontrar las leyes básicas, la esencia. Tiene que haber leyes básicas que rijan los procesos de comunicación entre los primates. Y sería muy interesante luego ver si esas leyes están en los cetáceos también, que por lo que sabemos, pues son el otro grupo que hay en la Tierra, que tienen comunicaciones y son inteligentes. Porque de la comparación seguramente obtendríamos parámetros fundamentales, leyes fundamentales, no de la comunicación en términos matemáticos, sino con intención. Es la diferencia de la comunicación que modeló Shannon. Y en la tercera vida, me iría al proyecto SETI. Porque una vez hecho ese proceso, podríamos intentar eso, aplicarlo, a si alguna vez, a lo mejor la estamos recibiendo y no nos enteramos, ¿no? Sí. Pero por jugar. Pero bueno, hace falta tres vidas de momento. Por cerrar un poco, yo te diría que si también vivieses esas otras vidas, me gustaría hacerte entrevistas en esas otras facetas que tuviese. Estaríamos muy bien, ¿no? Sí, sí. Y además en la segunda nadaríamos entre delfines. Y eso tiene que estar muy bien. Pues muchas gracias. Joder, a ti. Miguel. Joder, a ti. Gracias.